Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma, me da la vida de placeres Y yo con mis deseos, muriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, si lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende, ni tú te confes, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a sufre, por algo de ser Si yo estaba dispuesto a darte mi vida Pero una mujer como tú, pero una mujer como tú No se merece Ya no pindas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duele, y hasta disfrutar de hacerlo Son más míos, eso no te queda duda A ti te doyó tenerlo Y hasta tienes quien los cuide Pero quien te entiende, ni tú me comprende, ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a sufre, por algo a decir Si me estaba dispuesto a darte mi vida Pero una mujer como tú, pero una mujer como yo No te quise No te quise No te quise Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí me faltó jinete No te quise Hoy la boliviana blanca ni